Hola queridos amigos de Radio María, mi nombre es Alejandro Quiroga, vivo en el departamento de Causete. Contarles que mi ciudad es un departamento en la provincia de San Juan, ubicado a 30 kilómetros al este de nuestra ciudad capital. El nombre deriva de la palabra cauce y designa un pequeño cauce de agua, derivado del dialecto tehuelche caucete, que significa tierra o suelo donde se habita. Contamos con una población de 44.000 habitantes en donde predomina un paisaje de serranías, travesías y numerosas plantaciones de vides. Frente a nuestra plaza departamental encontramos a nuestra iglesia Cristo Rey, levantada en honor al patrono de Causete, inaugurado el 22 de noviembre de 1970. En cuanto al turismo les puedo contar del popular santuario de la difunta Correa, donde se recibe permanentemente turistas de casi todo el país, conjugado con la gran cabalgata de la fe, en donde agrupaciones gauchas de todo el país llegan a nuestro departamento hacia el santuario. En cuanto a las celebraciones populares contamos con nuestra fiesta nacional del agua y el vino, una ocasión de encuentro en toda la comunidad. Ranchos típicos y bandas locales tienen ahí su oportunidad. También contamos con hermosos lugares turísticos como el baño del Indio, un lugar único en el departamento de Causete por sus riquezas arqueológicas. En el lugar existen petroglifos huarpes que datan del periodo que va de los años 1200 al 1400 de la época incaica. Nuestra principal matriz productiva es la plantación de vid y los parrales, la industria en vino en bodegas, los empaques de uva de exportación y el trabajo en la industria aceitera con nuestros olivares es una gran ayuda para todo nuestro pueblo. Decirles quién es mi pueblo es decirle que es un pueblo aguerrido y tenaz, es un pueblo luchador y capaz y que el terremoto del año 77 no nos obligó y no nos dejó ahí estancados. Luchamos y pudimos resurgir de las cenizas. Esperamos a todos que puedan visitarnos. Gracias queridos amigos de Radio María.